¿Por qué Mariano Martínez dejó la mesaza de Mirta? ¿Por qué Mariano Martínez dejó la mesaza de Mirta? La diva televisiva estuvo acompañada por los actores Jorge Marrale, Mariano Martínez y Esmeralda Mitre, además del cantante Alejandro Lerner, la doctora Ángela Gentile y dirigente gremial de la UDA Sergio Romero. ¿Por qué Mariano Martínez dejó la mesaza? ¿Por qué Mariano Martínez dejó la mesaza de la chiqui en vivo? Cuando decidí tener hijos, quise que fueran argentinos. No entiendo la problemática de mi país, ¿dónde radica nuestra pobreza? Los problemas en educación es un síntoma, lamentó Lerner, por su parte, respecto a la problemática con los maestros. Creo que todo pulmón está relacionado con un espíritu de trabajar y de generar trabajo. Si cada uno pudiéramos tener ese amor por el trabajo, podríamos recuperar el espíritu de tener ganas de laburar, consideró el cantante. Nuestro problema es que nos hemos empobrecido moralmente. Eso hace que el país no sea fuerte en educación. Tenemos que valorar y apreciar lo que sí está bien. Lo que podamos apreciar, los médicos, los maestros, yo prefiero que mis hijos se eduquen acá. Valoro tanto el talento, el sacrificio, el país que somos, continúo. Continuó. Sufro mucho, porque no podemos encontrar las cosas que nos unen. Somos tan futboleros que hacemos lo mismo con la política y perdemos los objetivos que nos unen. Tenemos que reconstruir valores que perdimos, dijo. Por otro lado, Marrales sostuvo que a su parecer tenemos una visión deformada de lo que es el Estado. El Estado no debe estar ausente. ¿Cuál es el superobjetivo del país, qué es lo que necesitamos? Se preguntó y al mismo tiempo respondió, necesitamos que los compatriotas no sufran tanto y ahora se pasó al sufrimiento. ¿Cuál es el superobjetivo del país, qué es lo que necesitamos? El dolor se está filtrando cada vez más. Esto tiene que ver con políticas que no son integradoras. ¿Cuál es el superobjetivo del país? ¿Cuál es el superobjetivo del país? ¿Cuál es el superobjetivo del país? ¿Cuál es el keepingnivo del país en laella? En el mundo sigue habiendo una lucha de clases sin solución. Cuando sube uno tira todo hacia un lado, viene otro y hace lo mismo. ¿Cuál es el un superobjetivo del país? Eso también influye, advirtió el artista. Si bien Mirta subrayó que el 70% del presupuesto se destina a ayuda social y sin embargo no se ve, Marrale consideró que si no revolucionamos la manera de ver nuestros conflictos, va a ser muy difícil encontrar un camino confortable para todos los argentinos. En tanto, Romero pidió empezar a eliminar las desigualdades ante el lamentable escenario de desocupación que golpea a los trabajadores en nuestro país. Dejémonos de embromar con las grietas. Tenemos que estructurar pensamientos progresistas para sacar al país de donde está. Cuando se discute en un determinado nivel, no se dan soluciones y la ciudadanía se pelea entre sí. Tenemos que entender que la diversidad ayuda a crecer. El equipo tiene diferentes miradas y posiciones. Tenemos una riqueza importante, enfatizó Marrale. Requerimos de un cambio de mentalidad. El poder es enfermante. He visto que la gente que se subió al escritorio se enfermó. Es un monstruo que pide tanta comida el Estado, que después no hay para darle a los demás. Nos perdemos en la maquinaria del Estado, todos mantenemos el Estado. El Estado no es moderno ni ágil, siguió a su turno Lerner. Pero la pregunta es, a todo esto, ¿dónde estaba Mariano Martínez mientras se desataba tan interesante debate en la mesaza de la televisión argentina? Si bien no fue tomado por la cámara, el actor dejó vacío en su espacio por unos instantes. Luego de unos incómodos segundos, la conductora estrella aclaró lo sucedido. Se levantó, bueno Ed Kennedy piense que se fue por un motivo que le molestara, expresó Mirta en un contexto donde los demás invitados bromeaban. Para quitarle atención al momento, Alejandro Lerner sumó que el motivo era muy importante, por lo que fue evidente que terminó en el baño. Sin embargo, durante la duración del programa más visto de la televisión Martínez también dio una leve opinión sobre la actualidad argentina y dijo, creo que hay tremenda corrupción. En general, cuando se llega al poder. No soy experto en política, ni sé qué se tiene que hacer, explicó y agregó, sí sé que la plata de los impuestos tiene que ir donde tiene que ir. Obviamente, se tiene que dejar de robar, concluyó el actor.